Sombras y cobras con maniobras, completo estas obras, solo sombras. Sombras y cobras con maniobras, completo estas obras, solo sombras, sombras y cobras con maniobras, completo estas obras, solo sombras. Las paredes te escuchan, las balas matan, las calles te azotan, somos los que ya sabemos. Y todavía no perecemos, permanecemos, poco tenemos marca de nacimiento en el cemento sin aliento. Me enfrento, sigo en la calle que mi voz nunca se calle, camino entre moribundos y olores nauseabundos. Las quebradas que dan vida, entre pitadas, puteadas y huevadas, todo se conjuga. Olvidos y los niños ya no juegan, los días te golpean, entre drogas y asaltos. Pasamos malos ratos, noches de infartos, relatos de este barrio, pandilleros que se creen comisarios. Los calendarios no son nada, cuando vives de pitada en pitada. Perros que te ladran, vecinos que te asaltan, todo es un caos, sin Dios, sombras de un animal feroz. Aprender de las caídas, salir de las guaridas, buscar en algo una guardia. Entre sombras, el día a día, los faros y los guaros, tu vida vale solo unos varos, escándalos y seguimos solos. Sombras grandes y te asombras, las llagas y las lacras son parte de tu camuflaje. De camaleón, solo ambición, ya no hay corazón, a lo mucho paras en la retención. Pero si matas, tú te matas o te mueres en la cárcel o tu cuerpo en un cancel. Comemos en la mesa sin mantel, madrugamos y nos esforzamos, vivimos entre sombras. Nuestro pago, padre nuestro, sucio está mi rostro, mi vida en bajo costo. Sombras y cobras con maniobras, completo estas obras, solo sombras. Sombras y cobras con maniobras, completo estas obras, solo sombras. Sombras y cobras con maniobras, completo estas obras, solo sombras. 2004. No, 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 no Gracias por ver el video.